Cerramos con la segunda división femenina, primera derrota de las chicas de Alicia Burillo. El propio mecánico Lorca Féminas que ha perdido 2-0 ante el Alhama. Vamos a ver si podemos encontrar los resultados que los tienen. Elche 0, Juventud Almasora 2, Mislata 0, Levante 1, Ciudad de Murcia 0, Sporting Plaza Agel 9, Villarreal 2, Maritín 0, Valencia Féminas 3, Fundación Albacete 0, Aldaya 2, Discóbulo La Torre 0 y Alhama 2, Lorca Féminas 0. La tabla clasificatoria que está liderada por el Valencia, el conjunto Che, que ahora mismo sería el que optaría al ascenso a primera división y a primera B estaría el Levante B, el Villarreal y el Alhama. Sporting Plaza de Argeles 5-9 puntos, Lorca Féminas 6-7 y este año no hay descenso debido a esa reestructuración del fútbol femenino. Discóbulo La Torre tiene 0, Fundación Albacete tiene 0 y Ciudad de Murcia tiene 0. Y vemos imágenes de ese partido que se jugaba hoy también en Alhama, el derbi de la región de Murcia entre el Alhama y el brócoli mecánico, Lorca Féminas, un partido de alto voltaje y es que por ejemplo en el conjunto Alhamiño había jugadoras que hace algunas temporadas estuvieron en el equipo Lorquino como es el caso de Andrea Totana, de Tamara, de Judith Caravaca, de Erika, Elena Torres que ha sido protagonista en el día de hoy y también donde estaba la Lorquina Ana López, la Lorquina Ana López que incluso ha estado a punto de marcar un gol. La autora de los dos goles de la Lama ha sido Andrea Totana, un ex del brócoli mecánico, en la segunda parte llegaron los dos tantos, en el primer tiempo Maika, la portera fue la protagonista que con dos mano a mano evitó lo que podía haber sido el que se adelantara en el marcador antes de la Lama que ha sido superior al equipo de Alicia Burillo. Aquí atento Cayetano, aquí vas a ver el gol en el segundo de Andrea Totana, desde donde le pega, pelota al larguero, Erika no puede hacer nada y balón dentro, dos a cero, superior que el equipo de la Lama. Protagonistas, precisamente con Andrea Totana hablábamos de esa victoria, ella como protagonista con dos goles. Bueno, sí, la verdad que estoy contenta por los dos goles y por haber ayudado al equipo a sumar otros tres puntos. La verdad que era un partido especial, ya que yo a Lorca siempre lo llevo dentro, ya que ahí hemos vivido muchas emociones, jugamos play-offs y todo. Pero bueno, ahora defiende el escudo que tengo esta temporada y la verdad que aquí estoy muy contenta. Pues ahí estaba la joven futbolista murciana, con esto ponemos punto y final al repaso que hacemos del fútbol. Javier Rufete, no te muevas, pequeño Antonio en el camino, nos vamos a ir de tientas, nos vamos a ir a algunos consejitos, ¿vale? Me viene tocando. Y hablamos de, a lo que ha venido realmente a hablar, de tu libro, hablar de freestyle, ¿vale? Perfecto. Cayetano Montiel, aguanta, dos minutitos. Bueno, ¿el Lorca Femina ha aprendido a competir esta tarde o no? No, todavía no. Todavía no ha aprendido a competir. El Alhama ha competido mucho más que el Lorca Femina. Por eso, por eso, apúnteselos. Tiene que aprender a competir, como dice Cayetano Montiel, hoy ha pasado por encima el Alhama Femina. Es pequeño Antonio en el camino, no se muevan, que volvemos con Polideportivo.